... Con presupuesto superior a los 600.000 soles, Omar Cotrina Fernández, presidente de la Comisión de Usuarios La Pampa, está descomatando 5 kilómetros de longitud al canal La Barranca en el sector Macaví Bajo. Esto es una gestión realizada al Ministerio de Agricultura y Riego que beneficia a 250 hectáreas de terreno agrícola que verán mejorado su sistema de riego. Es un dinero no reembolsable que el gobierno nos brinda gracias a las gestiones realizadas por mi Comisión de Usuarios. Manifestó Omar Cotrina Fernández. Escuchemos sus declaraciones en el mismo lugar de los hechos. En este momento nos encontramos en el sector de La Barranca, en la Comisión de Usuarios de su sector hidráulico La Pampa, con su presidente Omar Cotrina Fernández Quinovar. Omar, bienvenido a nuestro medio. Muy buenos días. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días a su canal. Iniciando ya estos trabajos, ya tenemos 8 días de inicio. Estamos todavía con un avance de un 25% de este trabajo. Pero, miren cómo está quedando. Me ha gustado, pero sí tengo imágenes cómo ha estado este canal. Ahora totalmente se encuentra limpio ya al servicio de nuestros hermanos agricultores. Y todos los agricultores que tienen sus parcelas acá colindantes a este canal se van a mejorar bastante con esta limpia. Entonces, yo quiero agradecer prácticamente, en este caso, al Ministerio de Agricultura, de que por intermedio del Núcleo Ejecutor ya se está cristalizando esta obra tan importante para nuestros hermanos agricultores de acá, de esta zona del Pancal. El canal tiene el nombre Canal La Barranca. Entonces, vamos a descolmatar 5 kilómetros. 5 kilómetros de canal. ¿Cómo se logran estas gestiones? Bueno, nosotros por intermedio de fichas técnicas, agradecer también a la Junta de Usuarios, a la Administración Local de Aguas y junto a las instituciones, hemos podido lograr que se asigne un presupuesto para descolmatar este canal acá en La Pampa, en la jurisdicción de Rasuri. Entonces, gracias a Dios que venimos con un avance. Ya tenemos con las maquinarias en el lugar. Y yo creo que a muy tardar, en unos 20 días, debemos estar concluyendo toda esta obra. Estos trabajos, ¿a cuántos agricultores benefician y cuántas hectáreas serán las beneficiadas? Por lo menos toda esta parte de este canal están abarcando más o menos un promedio de 250 hectáreas que se van a mejorar. Y agricultores un promedio, estamos hablando de 44 agricultores que se van a beneficiar con esta obra. Posteriormente vamos a hacer obras más internas, paralelo a este canal. Se están haciendo las coordinaciones tanto con el residente de obra como con el ingeniero supervisor para hacer ampliación de metas y que Pancal debe quedar totalmente limpio. ¿Qué sectores se unen con este trabajo? ¿Cuántos kilómetros más? Acá son 5 kilómetros. Todos los usuarios de los Pancales, tanto Pancal 1, 2 y 3, prácticamente se van a mejorar con esta descolmatación de este canal. ¿Cuál es el presupuesto anual que tiene la Comisión de Usuarios? ¿La Pampa y cuánto se ha gestionado? El presupuesto, nosotros como comisión, lamentablemente no estamos en condiciones de poder ejecutar dicha obra, porque nosotros un promedio de 125 mil soles al año es lo que recauda nuestra Comisión de la Pampa. Y para esta obra el Ministerio de Agricultura ha asignado 634 mil 600 para descolmatar 5 kilómetros en el canal La Barranca. Estamos hablando como un promedio de 5 años de presupuesto, lo que ustedes han conseguido. Bueno, aparte de eso, es bueno que también conozca a la población y a los agricultores. Tengo una resolución del 12 de julio ya aprobada con 4 millones 600 mil para descolmatar el canal El Poccio. Debo estar viajando a Lima la próxima semana, porque solamente está para ver qué empresa es la que va a ejecutar esa obra. Y también estaremos iniciando esos trabajos. Bueno, decíamos que usted, su presupuesto es de ciento y pico y ha conseguido más de 600 mil. ¿Estamos hablando de un promedio de casi seis años presupuestales de la Comisión? Sí, yo creo que es una comisión dentro de las seis comisiones del Valle de Chicama la que recauda menos dinero. Bueno, y nosotros, el directorio de la Comisión de la Pampa, pues, con gestión es que podemos lograr estos apoyos, porque sin gestión no podríamos lograr todo esto que se viene realizando, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros, en verdad, las cosas, yo quiero agradecer a mis directivos que me acompañan en esta gestión, que venimos trabajando de la mano. Tengo todo el respaldo, el apoyo de ellos. Posteriormente, también estoy integrando el núcleo ejecutor de esta obra, y los cuatro integrantes estamos trabajando coordinadamente, unidos, para que esta obra salga de lo mejor. Tanto con el residente, con el ingeniero supervisor, con la ingeniera veedora. Estamos trabajando de la mano, tratando de corregir algunos errores que podrían ver en campo, y que esta obra quede de lo mejor al servicio de nuestros hermanos agricultores de la Pampa. ¿Cómo esto se cerraría en el 2019? Yo creo que sí. Estamos viendo, estamos también por iniciar unos trabajos. Creo que la próxima semana de mejoramiento de caminos, y posteriormente se está haciendo otra gestión, para ver si de repente vamos a hacer un canal votador. Yo les estaré comunicando posteriormente para irnos al lugar, tanto en Mancocapa, que se van a hacer unos trabajos ahí. ¿Satisfecho de estar cerrando el 2019, señor Román? Yo creo que, gracias a Dios, primeramente quiero agradecer a Dios, a los hermanos agricultores de la Pampa, de que me parece que es un buen regalo por fin de año, creo que estamos cumpliendo con los compromisos con los hermanos agricultores, porque yo creo que mi objetivo, la meta de Omar, con el grupo de mis directivos que me acompañan, es concluir a cabalidad las necesidades que tienen nuestros hermanos agricultores de la Pampa. Bueno, aparte de los proyectos que usted ha mencionado, ¿qué otros proyectos tiene en mente quizás gestionar, o está por ahí, para ver qué problemas más se afronta la agricultura, especialmente en infraestructura? Bueno, también estamos en el tema de lo que es capacitaciones a los agricultores, cultivos alternativos, posteriormente voy a tener un cultivo de, una charla sobre el cultivo de palta, hemos tenido una sobre el plátano orgánico, hemos tenido una charla con maracuyá, posteriormente hemos tenido una con pitajaya, cultivo de pitajaya, entonces todo eso creo que debe aprovecharlo el agricultor, para de repente proyectarnos a otros cultivos que sea más rentable para nosotros mismos, porque la caña de azúcar, pues el espárrago, bueno, siempre sube, baja, y no tenemos precios que se normalicen, entonces, todas esas charlas estamos haciendo a favor de nuestros hermanos agricultores de la Pampa. Cerramos. Creo que sí. Ahora voy a ir a la máquina. Sí, y a la del fondo también una pasadilla. Gracias. 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 Gracias.